¿Tenemos algunos memes? Maravilla por ahí, por favor. Yo me voy a ir al espacio con Elisa. A ver, tenemos unos memes y chistes que ya había olvidado esa sección, pero es un hombre que se está ocupando de sus cositas mientras la gente, espera tu hamburguesa, dice a ver si no tarda mucho rascándose los huevos porque quiere una hamburguesa. Vamos a ver si quieren una hamburguesa de huevos con salchicha. Lo criticaron mucho a... ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? No, lo criticaron a Ruli que se metió un lápiz en la nariz haciendo un TikTok, por favor. ¿Quién no se puso algo en la nariz? Los niños no deben hacerlo. No hágase eso, Seriani. No deben hacerlo, no. Yo le digo a los nenes que nos ven, no, no. No le hagan caso a Sebastián Ruli. No, es que los mensajes tienen que ser positivos. Pero si tú dices algo que no tienen que hacer, entonces en la cabeza uno piensa que lo va a... Te acaban. Claro. Siempre tienes que hablar en positivo, no hacer la negación porque eso confunde la mente. ¡Ay, qué bonito, Cansadilla! A ver, muéstrame. ¡Ay, qué bonita, Canchitona! A ver, tenemos también otro meme por ahí. Adelante. Sí, un TikTok que nos manda... Oye, ¿y el compadre? Allá está en el jardín. No lo vi. Escárbale. No, a ver. Está muy bueno, está muy bueno. A ver, están criticando a Elika Wenfield porque usa TikTok y Galilea Montijo salió a defenderla. A ver, el TikTok, obviamente que si hay algo malo con el TikTok, es para los militares de Estados Unidos, para los que trabajan en el Pentágono, en Apple, en Google, para no sacar información los chinos, que siempre se están espiando países. Todos se espían, Rusia, China, todo eso. Pero para la gente, nosotros, el entretenimiento, no van a sacar nada, salvo que alguno tenga algo... sea un espía del FBI, no lo dice. Pero a la pobre Erika Wenfield, ¿qué le pueden sacar los chinos de información? Primero, hasta que la entienden. A mí me encanta. A mí me encanta el TikTok, pero bueno, tampoco es que nos vamos a estar todo el día viendo TikTok. Oye, pero tenemos por ahí otro meme, ¿no? Adelante. No, Celisa, no abras TikTok porque te van a espiar. Este no lo podemos explicar. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Esas mujeres que le pedían a Dios que el marido les dedicara más tiempo, ¿cómo les va? ¡Ave María! Oye, tengo una idea. Ya, mañana es el Día del Niño y México, así que bueno, si quieren mandarnos videítos de sus hijos, pero nos tienen que dar una autorización para ponerlos. ¿Cómo sería la autorización? Y sería, si ustedes quieren hacerlo, directamente a nuestro email, contacto arroba chismenolai.com. Niños cantando a 3BTT, no, digo, 3BTT. Suscribetete, pero tienen que darnos la autorización los padres. Ok. Eso que tendrían que poner en el... A ver, en el mismo, no, es mejor que graben a su hijo y luego al final del video ellos mismos, los papás, se graben diciendo, yo autorizo a que ustedes usen el video. Así nada más ponemos la primera parte. Si mañana quieren que su hijo aparezca en el Día del Niño en Chisme No Like, nos tienen que mandar el vidito, la autorización, y mañana los ponemos porque es el Día del Niño. Y qué lindo tener los niños en la casa todos los días, ¿eh? Qué lindo. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.